Santo Amén. Dios te sabe, María, que le eres de gran fe, que llegues contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres, y te bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santo Amén. Antes que nada, quería aclararles que, bueno, ustedes me tienen por tercera vez consecutiva acá en Córdoba. La semana pasada suplantaba al Padre Pío, y esta semana le tocaba al Padre Julián, pero está muy mal del nervio siático. No puede estar un minuto sentado, mucho menos venir manezcando desde el Maninare para acá. Se ve una tortura, así que vine a suplantarlo también este domingo. Vamos a pedir en la misa por la curación del Padre, que realmente no puede moverse, no puede andar en auto, pero no puede estar sentado. Hoy en el Evangelio tenemos la escena de la pesca milagrosa, donde Nuestro Señor Jesucristo, en contra de toda la expectación humana, hace con que San Pedro y sus compañeros hicieran una pesca milagrosa de muchos peces. Podemos imaginar después Nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, Pescaste muchos peces ahora, pero te voy a transformar en pescador de hombres. Si San Pedro es el pescador de hombres, ¿qué es la red que usa para cazarlos? No exageramos en decir que todo sacerdote es heredero de ese máximo príncipe de la iglesia, en cuanto a pescador, pescador de hombres. Pero ¿en qué consiste la red de cada sacerdote? Esa red que saca las almas de las aguas amargas del pecado. Les cuento una historia muy interesante. Cierta vez, un magnate inglés, que estaba de paso por Italia, no sé si por curiosidad o por un sano interés, fue a ver un sacerdote que se dedicaba a los jóvenes, que se había hartado de ver a la juventud lejos de la sotana, que había fundado casas y oratorios para atender a la juventud cristiana, de uno y otro sexo, el glorioso San Juan Bó. Ese inglés, como fue visitarlo, quedó sorprendido del orden con que se regían las casas de San Juan Bó. Les llamaba la atención de que los niños, que son niños, juegan, saltan, brincan, hacen ruidos, pero todos esos niños lo hacían de una manera extremadamente ordenada y con buen comportamiento. Vale decir que el inglés, por lo general, suele ser algo gélido o apático, y ese tipo de característica puede ayudar a los modales externos. En cambio, el italiano es lo opuesto, es albrotado, es tropical, que molesta un poco para los modales externos. Y eso le llamó la atención a ese inglés. Y se llega a San Juan Bosco a preguntarle, Padre, ¿cómo logra semejante orden con tantos niños? Se cuenta que algunos oratorios de San Juan Bosco llegó a tener más de mil niños. Y quedó sorprendido. Y San Juan Bosco, después de negarse, revelar el secreto, no porque no quería decirle a ese inglés qué es lo que pasaba, sino que simplemente quería aumentar el interés del que estaba preguntando. Después de negarse, dijo, mire, disculpe usted, pero yo no puedo decirle porque mi método es inútil para usted. Usted viene de Inglaterra, que está separado de la iglesia, si usted es anglicano, mi método no puede ser aplicado por usted. Y el hombre insiste, pero ¿qué? Yo necesito saber qué es. Y San Juan Bosco dijo, ese orden lo logro con la confesión sacramental. Cosa que usted no puede aplicar porque es anglicano y niega la confesión. Entonces tenemos revelado por San Juan Bosco cuál es la red de todos nosotros los sacerdotes para ordenar las vidas de los fieles, de los feligreses. Esa gran virtud que tiene el sacerdote, no virtud en cuanto a cosa personal, sino que esa fuerza que ha recibido en el día de su ordenación sacerdotal, que es perdonar los pecados. Es esa red misteriosa, mística, que un hombre, otro pecador, puede perdonar los pecados de los otros. Que él también necesita otro sacerdote para que se le perdone los suyos. Entonces vamos a hablar hoy de ese sacramento tan importante que tiene una teología muy larga. Sería muy largo hablar de absolutamente todo él en un solo sermón. Pero vamos a decir algunas cositas que quizás puede alumbrar nuestras vidas. Aquí nos interesará hablar más bien de las obligaciones de los fieles de respeto a la confesión. Pero es muy bueno que ustedes sepan que el sacerdote debe morirse antes de revelar algo que haya escuchado en la confesión. Además, todo sacerdote está obligado, bajo pena de pecado grave, seguir siempre estudiando la teología moral, que lo perfecciona cada vez más en el oficio de confesor. De forma tal que si un sacerdote deja un año, queda un año entero sin estudiar la moral, comete un pecado mortal. Eso es la obligación que tenemos nosotros de estar siempre estudiando para ser los cada vez mejores confesores. Pero hablando de la obligación de aquellos que se van a confesar del penitente, del reo que va a acusarse, existen cinco condiciones básicas, nosotros ya las conocemos, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, confesar al sacerdote de todos los pecados y cumplir la penitencia. Cada una de esas condiciones tiene un grado de importancia grandísimo, cada uno, por cierto, en su escalón. Sería, como les digo, muy largo hablar ampliamente de cada uno de ellos, pero podemos contemplar, por ejemplo, que el dolor de los pecados y el propósito de enmienda hace de la confesión válida o inválida, dependiendo del penitente. Si el penitente no tiene verdadero dolor de sus pecados y no tiene un propósito de subsanarlos, ¿no es cierto?, ¿de qué se está confesando?, ¿de qué se está arrepintiendo? ¿no es cierto?, esas son cosas, ¿no es cierto?, que hacen a nuestra educación cristiana que nunca está de más a repasarlo, porque como el hombre tiende a ser rutinario, es bueno cada tanto volver al principio para ver si la base todavía está buena de nuestras almas. Pero acá me gustaría hablarles de la cuarta condición, de contar el sacerdote de todos los pecados. Muchas veces puede acontecer, y de hecho acontece, que nosotros estamos como indecisos, si hemos cometido algún pecado o no, cuando nosotros estamos haciendo el examen de conciencia, puede acontecer que tenemos como la conciencia nublada, no sabemos si hemos incurrido en la falta o no. ¿A qué se debe eso? Entonces, yendo a la inocencia idénica, Adán y Eva fueron creados de una forma tan perfecta, absolutamente perfecta, incluso en el orden natural. ¿Por qué? Porque todos sus sentidos, no es cierto?, tanto los internos como los externos, sabemos que están los sentidos externos, que son la vista, el gusto, todos los externos, y los internos, que son la memoria, la imaginación, en la facultad estimativa, todas esas cosas estaban sometidas a la razón. El hombre era una criatura que no podía entrar en ocasión de pecado por sus sentidos, no podría cometer un pecado de gula, porque los sentidos hicieran a la contra de la razón. Dios permitió que Eva fuera tentada, sabemos que pasó el desastre paradisíaco, y que nosotros sufrimos las consecuencias de aquella gran condena, de padecer y morir. Uno de los artículos del padecer, es el hecho de que los sentidos, quedaron por encima de la razón, y muchas veces, nosotros accedemos a los pedidos de los sentidos, incluso en contra de la razón. En eso consiste el pecado, la falta, que es el acto pecaminoso voluntariamente aceptado. Y ahí es donde pueden llegar a aparecer algunas dudas, porque muchas veces pueden decir, ah, pero yo he pecado o no. Bien, la consigna para saber si uno ha pecado o no, es una frase que dice, consentir, perdón, sentir no es consentir. Muchas veces, como les acabo de decir, nuestros sentidos, quedaron como una cierta supremacía sobre la razón. Y muchas veces los sentidos pueden hacernos una jugada tramposa, que nos ponen en esa gran duda si es pecado o no. Como les digo, esa consigna, sentir no es consentir, nos da la pauta si hemos pecado o no. Cuando nosotros sufrimos alguna tentación, que aquí vale decir que la tentación es una óptima ocasión para pelear el buen combate y ganar méritos sobrenaturales. Cada tentación vencida es un mérito sobrenatural que aumenta nuestra felicidad en el cielo, Dios mediante estaremos allí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si vemos alguna imagen libidinosa que provoque tantas emociones en los sentidos, que incluso quedamos en un estado de cierta complacencia, pero todavía involuntaria. Ahí no hay acto pecaminoso, porque como les acabo de decir, los sentidos están como desencadenados, fueron desencadenados por el pecado original. Cuando nos damos cuenta del acto pecaminoso, cuando verdaderamente entra ahí un acto voluntario, es ahí a donde se define donde habrá pecado o no. El pecado es una falta voluntaria contra la ley de Dios. Si involuntariamente se me presenta una ocasión pecaminosa, y yo me siento incluso sentimentalmente movido, me causa alegría, me causa dolor, me causa placer, pero involuntario, todavía eso no entra en el ámbito del pecado, porque falta el gran acto, que es el acto voluntario, donde nosotros ponemos nuestra voluntad o no podemos en el acto pecaminoso. Eso nos puede echar luz en nuestros exámenes de conciencia, incluso en la tranquilidad cotidiana. Es doctrina de San Alfonso María de Ligorio que dice, el que reza durante la tentación no peca. Incluso el mismo San Alfonso tenía como regla, si venía una persona a confesarse, y la persona no sabía si había incurrido o no en pecado, el confesor le preguntaba, ¿rezaste a la Virgen durante la tentación? Y si la persona decía que sí había rezado, él ya daba el caso como subsanado, no había cometido pecado, porque sabemos que no hay quien haya recurrido a la Virgen que no haya sido escuchado. Entonces, durante la tentación, la oración es importantísima, porque es lo que nos da la fuerza para no caer. Otro detalle que puede ayudar mucho en las confesiones es evitar las minucias durante la confesión, porque el tribunal de la penitencia es el tribunal donde se acusan de los pecados que deben ser acusados en su materia pura. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si una persona en la calle tal, a las 10 de la mañana, haya robado 500 pesos a una mujer pobre que se había olvidado la cartera sobre un banco, cuando viene a confesar, ¿sí que tiene que decir nombrar la calle, el horario, todas esas cosas? No. Simplemente decir, he robado 500 pesos a una mujer pobre. Nada más que eso. Es verdad que en algunas ocasiones hace falta dar algunas aclaraciones, pero eso debemos dejar al juicio del confesor, porque muchas veces, como aquel dicho, no aclares que inturbias algunos pecados que pueden llegar a ser o muy vergonzosos, o difíciles de explicar. Cuando el penitente empieza a dar explicaciones, puede llegar a complicarse y a complicarlo al confesor. Entonces, en la confesión, la teología es lo que dice eso. La confesión de las faltas puramente, perdón, la expresión sería amplia, no ampliamente, sino que puramente en su materia. El robo, o ya sea contra el sexto mandamiento, sin grandes detalles, para evitar constrangimientos y para ayudar al sacerdote en dilucidar los problemas. Hablando de todas esas cosas, de la tentación, de lo difícil que puede llegar a ser hacer un buen examen de conciencia, acordémonos de aquellas palabras de San Bernardo, tan lindas, hablando del nombre de la Virgen. Apoyados en ella, no caes, amparados por ella, no temes, guiados por ella, no te fatigas, y al que ella fortalece, llega al puerto seguro. Y de ese modo sentirás en ti mismo la verdad de esa palabra, y el nombre de la Virgen era María. ¡Ay, María Purísima! ¡Ay, María Purísima! Mi Padre, el Hijo de la Espíritu Santo. ¡Ay, María Purísima! ¡Ay, María Purísima! ¡Ay, María Purísima! Gracias.